¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Solo de Fútbol? Muy buenas noches, ¿Cómo están? Los saludamos ya en este cinco de marzo del dos mil veintiuno arrancó la fecha número diez del torneo Guardianes veinte veintiuno en el Alfonso Lastras con el partido entre el San Luis y el Toluca. La verdad un partido que esperábamos mucho más, estuvimos viendo el juego y pues la verdad, pues dejó mucho que desear por los dos equipos, la verdad. Por Toluca, por como venía jugando, por la posición que guarda en la tabla, por los jugadores que tiene, y pues el San Luis por estar en 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 su casa, ¿No? Me parece que fue un juego con con muy pocas emociones, un penal atajado por el portero Werner, que me parece que fue lo mejor, lo mejor del partido, se lo detuvo al al Canelo de muy buena manera, por ahí un cabezazo de Nico Ibañez, creo que fue todo lo que tuvo el San Luis, un hierro ahí de verterame, pero de ahí le paramos de contar. Toluca por ahí tuvo algunas opciones con con Canelo sobre todo, pero yo creo que pues el partido quedó a deber, este no hubo goles, y pues es prueba de creo que de la baja calidad que está teniendo el torneo mexicano. Ojalá que se puedan conectar para para comentar este algo sobre este partido del San Luis este contra el equipo de Toluca. Vamos a esperar un momento a ver si hay personas que se conecten aquí a a nuestra transmisión. vamos a esperar que lleguen. más personas para que para que compartan su opinión sobre este partido, un cero por cero, pues que pienso que si la gente hubiera hubiera asistido al estadio, pues no se hubiera no se hubiera ido muy contenta, la verdad, un cero por cero que pues deja así como que un sabor este amargo, sobre todo para la gente del San Luis. Vamos a ver cuál fue la 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 alineación que el San Luis utilizó en este partido. Vamos a utilizar aquí un poco de ayuda porque ya no las llegamos. El número 13, el portero Werber, que definitivamente fue la figura y creo que ha estado siendo la figura desde ya algunos partidos para el equipo de San Luis, creo que ya se afianzó, ya le quitó la titularidad a Rodríguez. El lateral derecho durante el 18 jugaron con Mayada, de centrales González y Noya, y por la lateral izquierda con Chávez. En la media cancha estuvieron Castro, Güemes y Gallegos, y arriba con una delantera muy interesante con Berteramen, Ibañez y Baterini. Estos últimos tres, pues que han dado buenos frutos en los últimos en los últimos juegos para el San Luis, pero ¿qué pasó en este partido? No sé ustedes qué opinen, yo vi a un San Luis y eso sí me parece que viene desde el banquillo, desde la dirección técnica, muy echado atrás, un equipo que no tomaron la iniciativa, un equipo que parecía ser el visitante y no el local, la verdad, estaban muy muy retrasados los jugadores del San Luis, prueba de eso fue que hubo muy poca llegada del equipo sanluisino. Por su parte, pues el Toluca sabemos que es un equipo que tiene buenos jugadores y que está pasando por buen momento, pues me parece que tomó la iniciativa del partido y empezó a tener la posición del balón, ¿no? Me parece que a San Luis le ayuda un poco la fortaleza física de sus jugadores, veo al plantel que físicamente son muy fuertes, esto les ayuda un poco a imponerse en ese sentido a los rivales, pero sí veo que les falta mucha presión en la marca, dejan recibir al equipo rival con mucha facilidad, cosa que el Toluca, si ustedes se fijaron, desde la salida presionaban, esto obligaba a que San Luis tirara el pelotazo y rápidamente perdiera la la posición del balón, ¿no? Así que pues un partido pues que se le escapan, la verdad, dos puntos al San Luis que hubieran sido muy importantes, los hubiera posicionado muy bien en la en la tabla de posiciones, llegan en este momento a a doce a doce puntos, por ahí este no es tan malo si vemos, si tenemos en cuenta que el torneo pasado hicieron once puntos, pues ya ya lo rebasaron y ahorita estamos apenas en la fecha número diez, así que en cuanto a puntos pues obviamente ya se superó lo que se hizo el torneo pasado, pero creo que si se tiene la esperanza de llegar, pues de perdido a un repechaje, yo creo que el San Luis tiene que mejorar mucho y sobre todo también en la dirección técnica, ¿no? ¿Por qué lo decimos? Porque se ve que este técnico rojo es un buen técnico, creo que sabe su negocio, pero sí creo que el equipo en este partido en especial, sí me parece que le faltó mucha, mucha iniciativa a los jugadores muy aislados, Nico Ibañez por ahí tuvo una jugada donde hacen una especie de contragolpe que da el pase hacia la derecha, no sé si me acuerdo, sea Batellini o a Berteramen, un pase de rutina, pues lo tira bastante, bastante largo, de esas, de esas, esos detalles creo que se tienen que afinar, ¿no? Nico Ibañez es un jugador de mucha calidad, que ese pase lo debería haber dado en teoría muy bien, el hierro también que tuvo Berterame también en el segundo tiempo, que son accidentes obviamente que pasan dentro del fútbol, pero sí me parece que no estuvieron muy atinados hoy el equipo de San Luis, Batellini estuvo como siempre batallando, corriendo mucho, pero demasiado, demasiado aislado, no hay quien, no hay quien se junte para, para hacer la, la pared, este, no hay quien haga una triangulación, creo que se están ya, este, descarando mucho, para que Nico Ibañez las conecte todas de cabeza, porque es la única variante que tiene el equipo del San Luis, centros y más centros por arriba, que ha capitalizado muy bien este Nico, pero pues obviamente no siempre va a ser, no siempre va a ser así, ¿no? El penal, este, un penal bastante claro, la verdad, una jugada demasiado imprudente del defensa, este, del equipo de San Luis, me parece que hasta se salva de la expulsión porque estaba amonestrado, pero la manera de atajarlo fue extraordinaria del portero, un balón que iba muy fuerte del Canelo, este, logra detenerlo y pues logra, este, pues que no se vayan todos los puntos con el Toluca, ¿no? Logra, logra mantener el cero, el portero Werner, que poco a poco pues se va afianzando con el equipo, con el equipo del San Luis, ¿no? Empezó con algunos errores, la afición por ahí se metía con él, pero me parece que ya poco a poco ha ido agarrando confianza y a mí me parece que ya va a ser el el portero titular de este equipo potosino en lo que resta, en lo que resta del torneo. ¿Qué te pareció a ti el partido, este, comparte mi opinión o piensas que tal vez el resultado sea justo? A mí me parece que San Luis le faltó tomar un poco la iniciativa, este, hasta en el parado táctico, me parece que estaba muy atrás, la mayoría del del partido se jugó en cancha del San Luis, este, y yo creo que se tiene que trabajar en eso, al menos en casa yo creo que sí deben de ser más, más ofensivos el equipo, el equipo de San Luis, porque tienen los jugadores idóneo, ¿no? Berteramen es un jugador bastante, bastante bueno, muy veloz, Nico Ibáñez es el el delantero matón, como podríamos decir, y este batallín y que ha causado buena impresión debido a a todo lo que corre y a las asistencias que ha puesto en este torneo, así que tiene herramientas rojo para poder ser un poco más ofensivo, un poco más arriesgado, no cuidar tanto el resultado y poder obtener este mejores resultados porque me parece que tiene jugadores interesantes que lo pueden sacar avance. Por su parte, el equipo de del Toluca, pues me parece que deja ir dos puntos importantes, porque tenía el partido, este, pues ahora sí que ganado con ese, con ese penal, ¿no? Así que pues vamos a ver qué pasa con este, con este equipo del San Luis, vamos a a ver si podemos ver cuáles son sus, sus próximos rivales, aquí tenemos también algunos, vamos a ver si podemos ver algún resumen, este, del partido en sí, pero yo creo que es más interesante ver el próximo partido del equipo, el equipo de San Luis. Vamos a ver con quién va el equipo de San Luis, en la fecha número 11, pues va a visitar al Querétaro, pues un partido difícil, ¿no? Porque sabemos la rivalidad regional que existe este entre el San Luis y el equipo de el Querétaro, que también dejó ir un empate con las chivas rayadas del Guadalajara. Pues este fue un pequeño análisis del partido entre el equipo del Toluca y el equipo del San Luis, vamos a esperar a ver si se conecta alguien, este, para, para ver sus comentarios. Gracias. 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 aquí estamos de regreso amigos de suelo de fútbol este ¿qué les pareció a ustedes el partido? ponganme aquí en sus comentarios este sobre este cero por cero saludo a Leobardo Vázquez a Hugo Teleash muy buen amigo Hugo Teleash que han dado muy ausente últimamente espero que estés bien Hugo ¿qué te pareció este cero por cero? no sé si tuviste oportunidad de verlo, aquí estuvimos hemos estado comentando pues que la verdad fue un partido que creo que quedó a deber en general para las dos aficiones ¿no? el Toluca si lo vemos en el papel por ser visitante es un buen punto pero pues sabiendo el plantel que tiene con la dirección técnica que regresó y el lugar que ocupa en la tabla pues yo creo que tenían ellos la intención de llevarse los tres puntos también por el parado que puso cristante donde se vio que tomó la la iniciativa este del partido me parece que por ahí el Toluca pudo este llevarse los tres puntos pero pues gracias al portero de San Luis este pues no no fue así ¿no? una actuación destacada de del portero del San Luis que al final parece que se lesionó vamos a ver si no es nada serio porque creo que si sería una baja bastante bastante sensible para el equipo del San Luis que va a visitar a los Gallos Blancos del Querétaro la la próxima próxima semana un partido muy importante sabemos de la rivalidad que hay entre estos equipos y creo que San Luis necesita seguir sumando para poder aspirar a una posible calificación pero si creo que los partidos aquí en casa me parece que si tiene que adoptar una postura un poco más ofensiva una postura que genere si bien no muchos goles pues que genere llegadas ¿verdad? muchas veces no se pueden meter todas pero entre más llegadas tengas pues tienes más oportunidad de pues de de meterla ¿no? un 0-0 que deja al San Luis momentáneamente con con 12 unidades vamos a a ver aquí a buscar un poco la la tabla general obviamente con un partido más Toluca llega a 18 puntos se sitúa como tercero de la general mientras que el equipo de San Luis como lo dijimos llega a 12 se sitúa en el lugar número 9 hasta ahorita está dentro dentro del repechaje pero yo creo que va a tener mucho que mejorar y creo que lo puede hacer me parece que el técnico rojo este puede ir sacando sus apuntes sus notas y ver qué es lo que puede mejorar de este de este San Luis ¿no? en zona defensiva este pues se vieron creo que en general bien pero me parece que no 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 aprietan me parece que marcan mucho en zona y eso le permite al equipo contrario tener tiempo de crear jugadas y esto sobre todo con jugadores tan creativos como San Buesa pues es es un peligro extra para el equipo contrario en este caso el equipo de San Luis Canelo un jugador muy peligroso que por ahí tuvo un un cabezazo que también sacó muy bien el portero y pues la la jugada del penal ¿verdad? que este le hubiera permitido seguir este aumentando su cuota goleadora actualmente está de líder de goleo me parece que con ocho goles vamos a ver cómo está la 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 tabla de de goleo por ahí Nico Ibañez también anda ahí este me parece que con siete goles uno uno menos y JJ Macías el jugador de las chivas pues está con seis seis goles hasta el momento ¿no? así que un cero por cero con el que se abrió esta fecha número diez doble jornada en estos momentos está jugando el Puebla contra el Tigres estaban uno por uno no sé si ya terminaría el partido pero pues ahí en el Alfonso Lastras un cero por cero se habla de que ya va a empezar a a ver gente en los estadios ya próximamente en gran parte de los estadios de la República Mexicana parece se rumora de que ya va a empezar a asistir la gente obviamente en porcentajes determinados por las autoridades sanitarias así que ojalá que ya poco a poco empiece a restablecerse la normalidad en cuanto al público porque yo creo que es un factor muy importante para que la calidad de la liga este vaya vaya en aumento ¿no? pues un cero por cero más amigos de solo de fútbol a mí me parece que es un es un campeonato donde ha habido mucho cero por cero vamos a ver por ejemplo en la jornada nueve no tuvimos ningún cero por cero en la jornada ocho tuvimos un cero por cero entre Toluca y Atlas en la siete no tuvimos en la seis tampoco en la quinta tampoco en la cuatro Atlas y el Puma se empataron a cero en la jornada tres Mazatlán y Santos empataron a cero en la jornada dos Juárez y Tijuana empataron a cero León y Pachuca empataron a cero en la jornada uno Tijuana y Pumas empataron a cero entonces pues un marcador que no era tan común ¿no? este creo yo o al menos este así lo lo visualizo yo este se ha dado en este en este torneo Guardianes veinte veintiuno que pues entra ya en pues ya más de la mitad del torneo ¿no? estamos en la en la fecha número número diez de de diecisiete ya vamos mucho más mucho más de la mitad así que pues vamos a ver cómo pinta la la jornada lo que queda de esta doble jornada donde jugará el Atlas contra el equipo de Juárez el América contra León Monterrey contra Querétaro Mazatlán Chivas Santos Necaxa Humas Cruz Azul un buen juego y los lunes están resultando ser lunes muy aburridos porque el Pachuca está jugando fatal Pachuca contra Tijuana van a a terminar con esta jornada número diez del del fútbol mexicano ¿qué te ha parecido a ti este torneo hasta la fecha? ¿crees que ha tenido partidos interesantes? yo creo que han sido muy pocos ojalá que conforme vaya avanzando el campeonato podamos ver mejores partidos que por ejemplo el que vimos el día de hoy que la verdad hubo muy pocas emociones aparte de que este pues de que no no hubo gol ¿no? por ahí también la intervención del VAR me parece que también dejando mucho que desear ¿no? el penal el penal era clarísimo este no necesitaban de haberse ido al VAR sin embargo lo hicieron cuando lo hicieron tardaron cerca de cuatro a cinco minutos entonces esos son los detalles de del VAR ¿no? de que enfrían enfrían el juego y luego van a consultarlo cuando en realidad pensamos que no no debería de consultarse porque fue una jugada bastante clara la verdad el el penalty que le cometen al al equipo del Toluca así que pues el VAR sigue sigue dando de qué hablar pues ese fue el el resumen amigos de solo de fútbol este de este de este partido que inauguró la fecha número diez del Guardianes veinte veintiuno vamos a ver cómo plantea los siguientes partidos el técnico rojo del equipo de San Luis parece que ya está agarrando su su alineación hay algunas personas que no están muy de acuerdo con algunos jugadores pero pues sabemos que él es el el técnico y y pone a los que él cree que son más más idóneos ¿no? la delantera me parece una delantera interesante pero sí creo que el medio campo pues sí necesita este una una figura ahí que que ponga la pausa que distribuya porque la verdad se ve muy acelerado el equipo la verdad muy revolucionado este como dijimos físicamente se ven bien en cuanto a la presencia en cuanto a la velocidad pero pues sabemos que eso en el fútbol no es suficiente ¿no? pues ese fue un pequeño análisis amigos de solo de fútbol del partido entre el Toluca y el San Luis que empataron a cero déjame a ti aquí tus comentarios que te pareció el partido y te invitamos a que compartas el contenido que nos sigas que nos sigas también en nuestro canal de YouTube por favor búscanos como solo de fútbol ahí ahí estamos también con mucho material para ti pues me despido de ti te deseo que pases muy buenas noches y vamos a seguir claro que sí los resultados de esta fecha número 10 del torneo mexicano muy buenas noches y hasta la próxima